de mundo terrenal y material. Encontrar mi alma gemela, pero bueno, creo que todo ser humano, todo mundo quiere tener su pareja, ¿verdad? Pero ¿cómo la encontramos? Dices, bueno, existe en el universo, está aquí en la tierra, en el espacio, pero ¿cómo la puedo encontrar? Yo sé que hay muchas almas gemelas que están alrededor de mí, ¿no? Que a lo mejor se dice por ahí que tenemos derecho a siete mujeres, por ahí se dice. ¿Siete mujeres? ¿Y un qué? Algo desprevenido por ahí. Vamos a dejarlo así, siete mujeres, ¿no? Sí. Pero bueno, yo que no tengo ninguna, ¿cómo le puedo hacer para encontrarla? Tienes que reclamar, devuélvan a mis siete mujeres, devuélvanla. ¿Dónde están? Las quiero ver. Mira, para encontrar una gemela, es que tenemos que tener una mente muy limpia, ¿por qué? Porque en la sociedad actual en que vivimos, las películas, las novelas nos hablan de un amor absurdo, romántico, donde tú ves a la persona de lejos y a primera vista, señor Giafales, la florinda, ¿verdad? No, eso no es verdad. Y tiene que ser muy perfecto, muy exacto. No, tu alma gemela no tiene que ser idéntica a ti, ojo. No, pues para eso no sería mi alma gemela. Serías tú mismo, sería el complemento de lo que a ti te falte. Hay mujeres muy masculinas, en el sentido de que tienen fuerza y hombres muy femeninos, entonces se complementan. Mujeres muy femeninas y hombres muy masculinos también, entonces es el complemento que tú quieres y que tú necesites. El alma gemela va mucho más allá del sexo, de los genitales que nosotros tenemos, sino a ese encontrar de que partimos, de que somos polvo de estrellas y queremos encontrar esa persona. Tu alma gemela, fíjate algo muy curioso. Hay maestros ascendidos, como Saint-Germain y Laryon, que son a nivel universal. Entonces, hay un maestro ascendido, no recuerdo el nombre, no tenía su complemento, que era una mujer, y resulta que su complemento era una estudiante metafísica. Y se comunicó él con varias personas para decir, ella es mi complemento. La mujer creo que está viva todavía en un país de Latinoamérica, entonces es su complemento de él. Y esa alma gemela, hay que recordar, ¿por qué no lleva sexo? Porque en otras vidas fuimos hombre, mujer, mujer, hombre. Fuiste, ahora ya con eso también, ya leye, ¿no? O sea, a ver en qué renaces. Y también se habla de la reencarnación de la trampa, la reencarnación, de que hay muchos manejos conspiranoicos, conspiranoicos que tenemos. Tu alma gemela, ¿cómo lo vas a encontrar? La gente buscamos, buscamos. Pero ¿por qué? Hay algo bien fácil. ¿Por qué no pedimos? Te voy a hacer un ejemplo de algo. ¿Puedo contar algo muy personal o no puedo? Sí, ¿quieren saber chismas? Les voy a decir por qué. Una vez, hace muchísimos años, yo vi una película que se llamaba La Boda de mi Mejor Amigo, Julio Roberts, su mejor amigo se casa con Cameron Díaz. Se me hizo muy bonito y en esa etapa yo me sentía muy solo y dije yo, quiero saber si alguna vez alguien se enamoró de mí y yo no me he dado cuenta. Lo pedí al universo, lo pedí a Dios sin saber qué iba a pasar y a la semana exactamente viene una persona y me dice, oye, me voy a casar, ya tengo mi novio que se va a ser un esposo pero quiero confesarte algo. Yo estaba enamorada de ti durante cuatro meses atrás. Eso me sorprendió. A los quince días viene otra persona y me dice ella, me voy a casar. O sea, exactamente como en la película. Y entonces ella, te voy a confesar esto. Y dije, wow, sí funciona. A los quince días conozco a otra persona que yo ni me acuerdo pero me encontró en la calle y me dijo, ¿sabes qué? Yo me enamoré de ti, tal, 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 ahora vivo con otra persona. Fue algo que yo pedí al universo y entonces esta situación se fue creando y tal vez si yo no pido, no se realiza. ¿Cómo sería encontrarla? Bueno, como dices tú, pedir. La conexión, conectarte, porque metafísicamente así se que pedir es desde la creencia no tengo. Ordenar al universo, ordenar que quieres que esa pareja sea para ti. De verdad que esto funciona mucho. Voy a buscar una alma gemela. Yo en mi consultorio vienen las personas y me dicen, esta persona es mi alma gemela, así sea tu alma gemela, si tú no estás preparado, si tú no tienes una conciencia de amor a esa persona, puede que se vaya en tu vida. Decimos, lo que es mío es mío y lo que no, lo que no, Había un caso de un chico que él nunca buscaba novia, nunca, 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 y él decía sin saber decretos ni nada, la que va a ser mi esposa y mi mujer va a llegar solita a mi casa. Y así llegó la chica. Llegó preguntando por una dirección, lo encontró a él, se enamoraron y exactamente estaba en su casa, es un decreto. O sea, él nunca salió de su casa, la chica solita, solita llegó. Ella llegó por una, según la preguntó una dirección, pero tu mente se conecta con la otra mente. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál sería mi alma gemela? Buscarlo, pedir señas, pero estamos en un mundo donde todo tiene que ver con el despertar de la conciencia. Por ejemplo, yo que trabajo en la conciencia, yo me salgo en el astral, yo opero espiritualmente en mis pacientes, en el astral. Hace días me decía una chica, es que es mi alma gemela él o no, a mí nunca me gusta hablar de las más gemelas porque es muy complejo. ¿Ese hombre me conviene o no? Sí, sí te conviene. Pero es que quiero saber si me conviene. Sí, sí te conviene. Es que siento que estás con otra. Y agarro una veladora donde estoy, ve a su casa, hay un edificio rojo, perdón, un edificio color ladrillo, él está con un tazón rojo en la sala viendo la tele, está solito. Y te va a confesar que tiene cuatro hijos y que se fue la mujer corriendo espacios hace como tres días y lo encuentra, se quedó con un tazón rojo viendo la televisión y dice, oye, vamos a un edificio, ¿tienes hijos? Sí, tengo cuatro. Todo le dijo, porque es lo que yo trajo y eso te lo digo porque eso es el despertar de la conciencia, el despertar de tu conciencia. Tú quieres tu alma gemela, decréetela, pídala, tenemos que pedirla y de verdad, en serio, cuando tú marcas, Dios mío, que esta persona nunca se aleje de mí porque es parte de mi aprendizaje, esta persona va a estar contigo, lo que tú quieras pedir, lo que tú quieras decir, decir, lo lanzas, pero jamás en bromas, yo estoy solo, nadie me va a querer. Si tú empiezas así, el universo lo escucha, el universo lo entiende, el universo lo hace, lo dice y lo llega a hacer. Wow, o sea, que no bromea con eso, o sea, lo que tú, las palabras se prenden de tu boca, son órdenes para el universo. Lo que del corazón sale, lo que la boca sale, del corazón procede. Wow. Por tus palabras serás condenado o justificado, te lo traduzco, por tus palabras encontrarás la felicidad o la desecho. O sea, que tú pones, está en tus manos, ¿no? El ser feliz o el ser infeliz. El ser feliz. Porque es lo que estás pidiendo, lo que estás decretando, lo que estás hablando, lo que estás pensando. Yo les quiero dar un ejercicio para que toda la gente lo haga. Miren, a mí no funciona. Siempre, todos los días. Gracias Dios que ya todo manifiesta tu total perfección. Entonces, todo se empieza a perfeccionar. Entonces, comienzas a decir, este día toda la gente me va a tratar con muchísimo amor. La gente comienza a cambiar y a tratar de tener amor. Voy a comentar, o puedes decretar, todo el mundo me ama. Amo y me ama. Amor multiplicado. Hombres, mujeres y niños me aman. Plantas, animales me aman. Todo ser viviente sobre tierra me ama. Empecé a repetir otros y a ver qué pasaba. Y llegaron mis pacientes a hacerme, oye, te amo, te amo, te quiero, te quiero, te quiero. Y me toca atender a una persona que tiene muy mala fama. Llegó con guardaespaldas, seis guardaespaldas, así, muy sangrón, muy chocante. Los gorilas. Ajá. Lo tenía frente a mí con gente armada y ya lo atendí. Cuando se fue a lo lejos, grita, ¡Luis! ¡Te quiero! Y la gente llegaba y me decían, te quiero, te quiero, te quiero, empiezo a quererte. Entonces, ¿por qué no decretar el amor? Esto funciona, esto no es algo, pero es conciencia, es como dice San Germán, yo quisiera pintarle, estarle hasta la frente la palabra yo soy. Yo soy amor o yo soy encontrando la pareja adecuada para mí. ¡Wow! Es que sí funciona el decretar, el pedir, el hacer oración, vaya. El hacer oración, el pedir el decreto, te funciona muchísimo a niveles sumamente multiplicados y a niveles grandes que lo que tú empiezas a hacer en tu decreto, la gente te lo comienza a decir, la gente no sabe, si tú empiezas a ordenar, ahora soy un imán de mujeres que yo quiero, vas a ser un imán. ¡Wow! Voy a empezar a hacer ese decreto. ¿Cómo se dice? Yo soy un imán de lo que tú quieras, de prosperidad, dinero, ganancias, ingresos. De mujeres. De mujeres. Entonces de mujeres, mira. Mira, nuestras queridas productoras, ya se están fijando en mí, ¿verdad? Ya está funcionando, ¿eh? Ya está funcionando. Dos decretos más y ya. Ya, con eso ya. Sí. Directo a la verdad. Es como dice mi asistente cuando vamos a la calle, saca las copas. Y empiezas a tener mucho, mucho pegue. Fíjate que yo tengo mucho pegue por estas cuestiones que hacemos. Pero me dicen, ¿y qué sientes? Pues lo hago como comprobar lo que te estoy diciendo. Porque realmente cuando tú comienzas a ver ángeles, como en mi caso, y espíritus de maestros ascendidos, y auras, yo veo las auras, tu percepción de todo cambia. Diario Carnal tiene otra otra significación mucho menos importante. Y las cuestiones espirituales, las cuestiones de luz comienzan a darte un descanso muy grande. Es este, es bueno, por ejemplo, pedirle a la diosa del amor, a Venus, a Afrodita, bueno, Afrodita y Venus son la misma, ¿verdad? Son la misma. Es importante pedirle a ella. A quien tú quieras es importante la conexión que tú has porque estos seres mitológicos existen y es a través de parábolas. Porque Afrodita es, de ahí proviene el título Afrodisiaco. Afrodisiaco. Afrodita nació a través de los testículos que le cortaron a un dios y los testículos fueron a dar al mar. De ahí entre la espuma nació Afrodita y Afrodita nunca fue niña, siempre fue una mujer. Igual que Atenea, Atenea a un dios le dio la cabeza y se abrió la cabeza y se abrió la cabeza y se abrió a Atenea a Dios a la sabiduría. Entonces, todo esto es bastante fuerte, bastante bien. si tú quieres hacer una petición a Venus muy fuerte ese día viernes, los días viernes que pertenece a Venus y los martes también son de amor martes y viernes porque los martes pertenece al arcángel que es Marte que es un planeta rojo caliente que es el fuego y que es la pasión. Es conveniente entonces hacerlo los días viernes martes y viernes los dos los dos o puede ser uno nada más los dos se puede combinar mira la gente hace un ritual hierven rosas rojas y después de que te bañaste te lo echas encima martes y viernes y les genera mucho amor mucha atracción del amor yo lo que diría a un perfume metele pétalos de rosas rojas y vas a empezar a traer amor dice la alta magia africana la rosa roja trae amor sí o sí y lo que hace que el sentimiento de atracción se genera de pasión y el pasión pasa a ser amor y trasciende amor puro y sincero bueno en cuanto al perfume pero también creo que la canela es importante uy súper yo siempre tengo siempre tengo perfumes con canela todo el tiempo porque la canela no solamente es pasión es alegría siempre tengo mira aquí tengo aquí tengo siempre tengo mira aquí está chicos la canela tiene preparado sí nada más grande es prevenido esta vez no entonces tenemos la canela ¿por qué utilizamos la canela? porque es felicidad porque es alegría este es canela y sándalo te voy a decir un secreto muy grande la rosa trae el amor pero el sándalo ¿qué ocurre con el sándalo? acuerda que yo soy de cosas de acupuntura que tiene que ver con muchas cuestiones químicas el sándalo es el aroma a macho en celo el sándalo el sándalo te hace ver a hombre dispuesto a parearte eso pasa al sistema de ver una sal que está en la altura de tu nariz y la mujer siente una atracción sexual el sándalo te tiene esto y no solamente el sándalo es para meditación y también es para abrir el tercer ojo ¿también sirve? el sándalo es para abrir el tercer ojo te ayuda mucho cuando utilizamos lo que es la apertura de la visión psíquica y espiritual pero lo que yo te recomiendo muchísimo es la conciencia a mí me preguntan ¿cómo puedes ver imágenes tan fuertes? es a través del despertar la conciencia una repetición 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 hace que tu mente obedezca todo va a obedecer es algo tan maravilloso y eso me produce mucha felicidad la gente no puede mostrar faltas de dinero porque el dinero solamente es una energía es algo tan maravilloso tan maravilloso tan fuerte y ahorita estamos haciendo una remodelación en la casa y gracias a Dios dije voy a tener que sacar dinero del banco y empecé a decretar y comenzó a llegar a las cuestiones económicas de dinero y estoy poniendo ya mi propio estudio donde voy a grabar para una cadena a nivel latinoamericana vamos a grabar programas porque México inicia conmigo está en Venezuela Perú Colombia Centro 22 e inicia con nosotros wow felicidades Luis te lo mereces gracias un gran ser humano un profesional otra pregunta como ya que hablas del tercer ojo como se puede abrir el tercer ojo te voy a dar una visualización muy sencilla sencilla precisamente esto creo que los consejos sencillos que no sean tan tan complicados si te tienes que ir a medianoche cuando esté lloviendo no es cierto es que luego así te salen desnudo en la calle no imagino algo sencillo nos van a echar no si se trata de dar pasión no de dar lástima visualizas una flor azul aquí primero te pones sándalo otra sándalo en tu tercer ojo porque ese activa visualizas que se abre la flor se va abriendo se va abriendo y la mantienes abriendo los cuatro pétalos azules después ya no la cierras empiezas de cero otra vez y la empiezas a abrir y así tres veces a la última una luz azul que sale la luz azul después siendo más grande más toda esta meditación también te la da Osho es una meditación de abrir la flor del chakra acna del tercer ojo y otra vez más fácil aún sentarte mirando el cielo estar mirando observando Osho te dice que esto te abre a ver y por qué y por qué no vemos las naves mucha gente porque nuestra mirada en nuestro sistema material está hacia el frente antes se hablaba de esto que tenemos las miradas de estas formas y los cíclopes tienen el tercer ojo tan abierto psicopea el ojo avisor que todo lo ve es de color verde las velas de color azules y colores verdes te ayudan y te hace cambiar y te hace transformarte y te hace ver cosas espirituales bastante grandes y bastante fuertes nosotros déjame comentarte que con mucho orgullo hemos trabajado este mes con gente con cáncer con tumores con cáncer de ovario con este con problemas cerebrales los hemos operados y aparecen completamente operados ya en los análisis una señora le hablé oye yo sé que tu trabajo es de tu novio pero tu mamá tiene cáncer no a mí no tiene nada tiene cáncer me hablé a los 15 oye que cree le diagnosticaron cáncer le dije ok vamos a operarlo lo operamos ya fue por los nuevos análisis y ya no tiene nada y la señora no sabe que nosotros lo operamos se lo van a decir apenas increíble es un milagro a mí me operaron mis hermanas mayores son hermanas una mayor y menor ellos me operaron del riñón creo que te conté yo tenía un año enfermo gasté muchísimo dinero en análisis y todo me operaron y a los 3 días yo había sacado todas las piedras sin dolor porque dicen que duele mucho del riñón entonces comencé a trabajar con todo eso los códigos sagrados exactamente bueno ya te me adelantaste te iba a preguntar si realmente también sirven para para atraer el amor a tu pareja a esa persona especial que ya andas buscando me decía una persona tú crees los códigos sagrados yo le decía no es que no crea aunque yo no crea he visto cambios he visto milagros ocurrir inclusive me platicabas de los códigos sagrados que puedes cambiar el color de tus ojos puedes aumentar estatura aumentar centímetros a tu persona yo aumenté estatura aumenté esto de estatura en casi 8 meses pero era con sonidos bionubrales eso los encontré yo en técnicas de internet que yo no creía pero mi hermano mayor siempre ande funciona funciona entonces trabajé con códigos perdón sonidos bionubrales para crecimiento y sonidos bionubrales para cambiar de color de sus ojos yo lo que hice fue aumentar la estatura y se aumentó inclusive se puede para masa muscular para bajar de peso para conseguir pareja para conseguir abundancia dinero éxito amor felicidad y una vez yo te confieso algo hay un número que es el número 100 de códigos sagrados para poder ver los maestros ascendidos una sola vez en la vida nunca lo voy a hacer para ver los maestros ascendidos si hay un código una vez lo hice nada más una sola vez cuántas repeticiones son 45 veces que es un número de manifestación por día pero lo hiciste me imagino 21 días no lo hice un solo día ya no quise más ¿por qué? porque yo estaba hice el código sagrado de chalala hice el que funciona pero cuando yo me iba a acostar a dormir veo un hombre conturbante a un lado de mi habitación a un lado de mi habitación y que me dije qué cosa qué está pasando así como te estoy viendo dije a ver Luis cierra los ojos y no pasa nada y los abres y no vas a estar y seguí estando ¿qué hago? cierra los ojos de nuevo me cuento hasta 10 y puse otra cosa y abro los ojos y el hombre tiene un turbante y eso fue tan impactante para mí ver una persona de carne y hueso entonces lo que hice pasaron cuatro meses y dije ahora sí me armó de valor lo volví a hacer y volví a ver otro ser con carne y hueso era un hombre moreno también con turbantes desde ahí nunca lo quise volver a hacer porque sí los veo pero no a un nivel de que ya tenían carne fue muy impactante luego hice un código sagrado para limpiar a una persona y entonces hice el código sagrado rompí el huevo lo puse en un vaso y salió un muñequito y había como seis personas y todos vieron que el muñequito caminaba empezó a caminar como 17 minutos y lo veíamos caminar ¿de cuál fumaste? ¿qué tomaste? no, es que todos lo vimos salió un muñequito ¿te sientes bien? ¿o te sentías bien en ese momento? no es que era impactado como un muñequito del huevo seguía un muñequito salía del huevo caminando caminaba y duró como casi 17 minutos y le decía ¿están viendo el muñeco? se formó un muñeco en el huevo pero el muñeco se movía caminaba en todo alrededor del brazo y así duró y seguía viendo y veíamos todos que el muñeco estaba caminando qué impactante todo esto código sagrado muchísimo de la gesta que eres un canalizador chileno que nos habla de esos códigos yo le tengo mucha confianza y igual que la numerología los números espejos 11 122 333 son códigos sagrados que nos indica todo lo que tiene que ver con la energía con la prosperidad y con la bonita todas las cosas que quiere hacer hacer eso yo le digo ¿por qué no encontramos una misma gemela? porque hago un decreto hago una petición lo hago un día dos días me olvido dos o tres días y digo nadie me quiere dos o tres días y me da flojea tenemos que ser constantes para que esa alma gemela de verdad se acerque a ti como lo que dije yo si alguien se va a enamorar de mi señor padre dímelo y ocurrió pero tiene que ser durante practicarlo al menos mínimo 21 días mínimo lo que pasa es que quiero pensar esa cifra mínimo 21 días se lo dicen para que tú te vas acostumbrado pero antes de 21 días tú vas obteniendo resultados y señales de las cosas que van ocurriendo porque la gente piensa que el número 21 ya va a pensar no puede ser desde antes se van acomodando todas estas situaciones para todo lo que tú quieras hacer todo ese aprendizaje y hablar de una alma gemela creemos que la alma gemela es la que ya viene y no tengo que hacer nada y me va a ser incondicional y vas a ser como yo quiero que tú seas para que yo sea feliz y no es así o sea que puede tardar más de 21 días si puede tardar más o puede ser menos según tu grado de fe sobre todo eso creo es lo más importante ¿no? sí si lo crees sí lo vas a ver si lo crees existe si lo crees lo vas a traer pero si no es cierto Tomás de Aquino ver para creer ahora sí sé creer para poder ver para ver para poder ver que Dios que hermosas palabras no 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 estoy admirado por por hermosa plática sí porque es lo que queremos mira no queremos la pareja ideal no queremos una persona pero siempre siempre te lo juro que siempre va a haber un pero ya llegó pero está muy alto ya llegó pero está mucho perro otra cosa tú escribe la pareja que tú quieres con la característica de ojos del color de ojos lo que tú quieras y de verdad en serio que sí existe va a aparecer para ti con mi vida diaria con los pacientes y las pacientes que tengo que empieces a pedir pero parece que no me quieren parece que no hablamos negativamente sobre todo lo que nosotros quién me va a querer mira cómo estoy de flaca mira cómo soy de chaparrito soy demasiado alto nosotros mismos nos autosaboteamos le decía yo no entro cantando un chico que se lanzó a cantar ¿por qué quieres ser cantante? ¿cuál es tu motivación? me dijo porque me gusta la música y sin que yo le preguntara nada me dio 20 motivos para no poder ser cantante 20 motivos para no ser para no serlo 20 bloqueos 20 impedimentos aunque yo se los preguntara ese chico ¿en dónde está su mente? en lo que no quiere así nosotros estamos en lo que no quiere yo quiero un hombre que no me pegue que no me regañe que no esto que no lo otro entonces sigues conectada a la cuestión negativa quiero entonces dices un hombre que sea amoroso que sea guapo que me guste todo lo contrario a lo que estás decretando negativamente ¿verdad? a lo que estás decretando concierto en lo que quieres no lo que no quieres quiero a alguien que me ame quiero a alguien que esté conmigo que me dé las cosas que yo quiero que yo necesito no existe el vacío del universo cuando tú dices yo quiero mi alma gemela mi pareja entonces de hecho el número 45 es de engogeos es el acercamiento de tu alma gemela o sea que tengo que repetir ese número 45 veces 45 veces 45 veces el 45 el 45 es que a veces la gente quiero un alma gemela pero no queremos nuestra libertad hay personas que nosotros aceptamos nuestra libertad y no queremos alguien queremos de repente a alguien a quien tú puedas manejar a quien tú puedas tener de forma mal por ejemplo llega la persona y nos sentimos seguidos porque llega y decimos Juan Juan me grita tu pareja Juan me grita entonces psicológicamente quítale el me y como queda Juan grita Juan me ofende quítale el me Juan ofende Juan ofende porque Juan está acostumbrado a ese sistema de creencias entonces ese sistema de creencias que tiene no es que te grita es que él está acostumbrado y eso son los estados de conciencia que nosotros estamos teniendo para qué quiero mi alma gemela para qué la quiero no te has preguntado para qué quiero mi alma gemela realmente no el alma gemela es para tener un complemento pero nosotros queremos un complemento mundano que sea físico porque creemos que el acercamiento físico y sexual es más grande el amor no es precisamente la cuestión sexual es algo mucho más allá que tiene que ver con sentimientos con emociones ¿cómo me voy a querer mi alma gemela si decimos mira yo la odio a ella y la odio a ella y te odio a ti y yo odio a ti si ando odiando a todo mundo ¿cómo voy a tener voy a tener con amor? no tengo amor por mí mismo no tengo amor por las personas ¿cómo voy a dar amor si no lo tengo por nadie? siento odio a ti siento odio por las personas por la gente que me rodea tengo odio resentimiento sobre la gente no tengo amor entonces ¿cómo voy a dar amor si no lo tengo ni siquiera por mí mismo? exactamente no nos queremos es que estoy así y estoy así y estoy así y ahorita estamos en una etapa en que los seres humanos estamos muy sensibles y cualquier cosa ya es violencia de género de animal ya es violencia si mira te voy a decir lo que decía un señor si yo le alzo la voz a mi hija es violencia pero si yo no le hago caso porque estoy trabajando es violencia si yo le digo hija que bonita te ves hoy estás burlando es violencia ya no sé que es violencia más bien ya no sé ni qué decirle no ya no sé ni qué decirle si no decirle porque si lo hago pierde si no lo hago también pierdo es que como dices andamos tan sensibles que ya todo lo tomamos a mal todo lo tomamos a mal si tanto que nos están diciendo cosas bonitas como si nos están diciendo cosas feas o sea ya no sé ni qué decir ni qué platicar ni de qué hablar de todo se ofende de todo se molesta como dices andamos los seres humanos ya en esta época muy sensibles con todo eso que nos está pasando a veces a veces como cuando voy a la calle me siento así como irritado y me acuerdo y alguien me habla mal como de una forma que no me guste y decimos Juan me habla de forma insultante pero lo cambio Juan habla de forma insultante o sea no me está hablando a mí así está hablando a todos es su forma de ser pero no se está dirigiendo hacia ti no se está porque tú ya lo estás decretando ya exactamente porque aquí la sanación acuérdate el que esté herido el que se siente herido hiere el que se siente sanado sana qué bonito qué hermosas palabras si estoy herido como una persona que estamos platicando ahorita sí una personita que una personita que un saludo al serpente nos está escuchando ahorita porque 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 si yo me siento herido voy a herir fíjate me siento herido voy a herir y él me va a contestar me voy a sentir más herido y entonces se vuelve lo que se dice en los aztecas la serpiente que se come a sí misma la serpiente que se come en su colita misma así a sí misma esta es una metáfora energética que por eso tenemos que tener para que el alma gemela existe sí y la gente quiero el alma gemela pero nunca nos preguntamos ¿estoy preparado para recibir el alma gemela? ¿estoy preparado realmente? ¿qué es lo que quiero? ¿qué es lo que le voy a ofrecer? ¿qué le voy a ofrecer? ¿qué me voy a ofrecer? ¿cuáles esas cosas que somos iguales y cuáles son en las que nos vamos a compenetrar? pues antes de pedir tengo que hacer mi lista de los requisitos que yo pido de las cualidades que necesito precisamente para no caer en ese en ese error ¿no? a lo mejor es una persona muy violenta a lo mejor es una persona muy celosa muy posesiva entonces voy a traer de eso a mi vida entonces por eso tengo que concretar las características que me gustan de una persona físicas emocionales sentimentales mentales de actitudes y actitudes todo lo que tú quieras y esa persona realmente realmente va existiendo simplemente Connie Mendes decía no solamente con la pareja quieres una chica del servicio en todo empieza a anotar quiero que sea esto quiero que sea así todas esas características su sobrina necesitaba una chica del servicio puso las características que le dijo Connie Mendes anota las anotó cuando llegó la chica tenía todas las características que ella pidió menos una cosa que se olvidó la señora traía un niño traía un bebé y se rió porque decía mira cómo las características características que dejé al aire ocurrieron libremente pero venía con premio traía un premio entonces tenía su bendición que la trajo y así nosotros lo podemos hacer con lo que tú quieres con los amigos con las amistades con todo todo lo que tú quieres mira un día lo voy a contar rápidamente estaba yo en la calle me sentí tan solo tan solo que yo no necesitaba una pareja sentí que necesitaba un amigo entonces me siento y digo señor me recuerda que en aquel entonces ahorita tengo muchos amigos no tengo un amigo cerca de mí no tengo amigos mándame un amigo por favor señor me sentí en la calle y se siente un chico como a 10 pasos de mí y me dice hola señor mándame un amigo por favor mándame un amigo y el chico me dice oye ¿qué horas son? son las 4 de la tarde gracias señor mándame un amigo parece chiste pero es verdad mándame un amigo mándame un amigo y se acerca y me dice oye ¿te puedes decir algo? es que me gustan los ¿cómo es amigos? así de jugar en dos y me falta una persona para el Street Fighter ¿quieres ir a jugar aquí enfrente conmigo? sí y nos fuimos y después me dice oye mañana vienes y me di cuenta que ahí estaba y se volvió mi amigo precisamente se volvió un gran amigo un gran amigo de Jordi y entonces él este se vuelve amigo mío y ahí me di cuenta que estaba pidiendo lo mismo pasa con el alma gemela el alma gemela que tú quieres mándame un amigo mándame de verdad te lo juro te falta un hijo te falta un hermano una hermana pide la hermana que te falta y va a aparecer esa chica esa amiga que se va a volver tu hermana esa mujer que se va a volver como tu madre como tu padre y no tienes por qué carecer de nada yo quiero una novia punto yo no quiero hermana yo quiero una novia quiero una novia necesito una novia a ver chicas de producción quien se apunta entonces queremos una novia fíjate soltero y sin compromisos así mientras tú sigas diciendo soltero y sin compromisos vas a continuar siendo soltero y sin compromisos entonces ya jamás lo tengo que decir no porque si tú ya tienes una novia ya no eres soltero y sin compromisos ya avisas no puede ser si hermanito chulo te toques entonces quitamos la palabra soltero y sin compromiso porque si lo decimos aunque sea broma te vas a dejar en los que necesito decir quiero una mujer para que sea mi pareja ideal por razón siempre escribo ahí en el face soltero y sin compromisos y tú en esta no te encuentras no soy soltero y sin compromisos exacto entonces por eso no funciona no funciona si funciona porque está está funcionando soltero y sin compromiso entonces no va a haber un compromiso y vas a ser soltero esto solo les voy a decir necesito o busco o deseo o quiero ahora lo que tú a quien le dirías al universo o a la gente bueno es que si estamos en el facebook creo que a la gente a la gente que esté disponible disponible no estemos que esté disponible tú eres el premio wow wow ¿me viste? esto es algo muy muy fácil disponible me decía un amigo oye es que yo nunca había tenido tantas mujeres hasta que pese a los decretos que tú me diste los comencé a utilizar dice que tuvo muchas mujeres que tuvo cerca de nueve novias ese año nueve en un año en menos de un año entonces si yo digo soltero ese compromiso realmente estás decretando que así tienes que estar lo que tú hablas tiene que realizarse pero así son los mensajes que mando en el face no importa estás hablando estás informando al universo lo que tiene que ser aunque sea escrito estás hablando porque cuando tú lo escribes lo lees la verdad es que las letras son símbolos la otra persona lo está recibiendo el mensaje y ¿sabes qué dice la otra persona? a ver supongo que tú eres la mujer y yo soy el hombre solteros y compromisos ¿qué actitud se sonríen? sí qué padre yo también yo también pero ¿qué le está diciendo tu mensaje a su mente subconsciente de ella? no te acerques él quiere seguir solteros y compromisos no salgas con él no te arriesgues hazte difícil hazte alejada le estás dando una orden a su mente wow entonces hay que cambiar de actitud de palabras de mensajes vaya o sea el contenido del mensaje tiene que ser ya totalmente diferente totalmente diferente y puedes colocar objetos en dos en tu casa colores rosas me decía un chico oye no falla ¿quieres tener mujeres? te voy a dar una receta pinta tu habitación aunque sea una pared que tú puedas ver desde tu cama en color rosa porque es un color muy femenino y te va a traer muchas novias pon una muñeca una muñeca barbie una muñeca lo que tú quieras y vas a traer muchas mujeres me acuerdo que compré una barbie de raza negra una barbie y después me regalaron otra tenía como 15 y yo decía pero ¿por qué me están saliendo propuestas de matrimonio? porque tiene las muñecas si te ponen muñecas en dominación una o dos muñecas de simbología de mujeres no ositos barnes ositos mujeres rositas vas a traer mujeres y ponen rosa a las mujeres digo ¿quieres atraer hombres? pon una pared azul y pon pirámides y obeliscos que son fálicos bueno en el caso de las damas de las mujeres pero en el caso de nosotros los hombres ¿qué es el hija? rosa y muñecas barbie por ejemplo si yo quiero una chica morenita del lado pues una barbie una barbie morenita si quieres una rubia una peli roja una castaña que hay de muchas variedades vas a atraer de hecho que te pongas una rubia vas a atraer a las mujeres que tú quieras pon cosas femeninas porque eso es el complemento de la energía masculina y femenina yo les decía a las chicas hay mujeres que tienen su habitación color rosa y muchas cosas de mujeres ¿qué es lo que atrae? mujeres solitarias igual que ellas y se ponen a llorar ¿ya viste? y tienes que poner cuadros de hombres de chicos ellas el caso de un varón chicas pero trata de poner mejor de pareja de pareja ¿por qué? porque va indicando tu relación con la pareja y pongo ¿fotografías? hay muchos postres que ves como cuadros paisajes donde hay una pareja y eso te va a ayudar muchísimo a que se concilió una relación con elementos femeninos en tu habitación rosas bueno flores rosas flores naturales porque artificiales se considera que no si cuando tú pones el elemento femenino cosas de mujer vas a atraer mujeres vas a atraer mujeres a tu vida sándalo canela canela rosas rojas rosas rosas todo lo que tiene que ver con este tipo de aspectos va a traer lo que hablo lo que pongo mi habitación lo que yo utilizo ¿se le puede hacer una ofrenda a la diosa del amor a Venus afrodita le puedo hacer una ofrenda para que sea mi petición más rápido lo que tú quieras tener la constancia la ofrenda cuando tú haces una ofrenda es una comunicación directa ella viene saliendo una concha y está tapadita y está tapada la concha es símbolo de encontrar la perla de la sabiduría en el amor es lo que nos quiere decir afrodita Venus bueno ahí en la en la ofrenda le puedo poner rosas rosas rojo rosas rosas te voy a te voy a un secreto Alfreda tú tienes una ofrenda un cuadro una imagen de ofrenda te voy a le ponemos generalmente un mantel si tú quieres un amor con entendimiento son colores amarillos y tierra en el mantel si tú quieres un amor bonito terno el terno es rosa si tú quieres que sea que sea pasión color rojo pero si tú realmente quieres que sea sexo desenfrenado apasionado todo el tiempo es color morado me va a dejar todo exprimido me va a exprimir me va a dejar más más plato con lo que ya estoy yo le decía a personas no vas a aguantar no voy a aguantar me decían si aguanto y decían no, no aguanto no quitaron porque era era mucho sexo le digo no vas a aguantar de verdad porque yo sé lo que te digo porque es manejo de energía quieres el dorado es con sabiduría el amarillo es con colores tierra algo más relajado más tierno más romántico rosa sin que haya tantos sexos así también rosa el rosita es tierno porque es la pureza blanca y el rojo la color blanca la rosa el mantel los manteles las veloras es el mismo procedimiento del murado es poder es energía esfuerzos fortaleces es sexualidad muy intensa las velas las velas el mantel algo de comer por ejemplo se le puede poner fresas fresas manzanas rojas manzanas hay otra otra fruta los aromas los aromas muy importantes canela canela rosas rojas ámbar el ámbar es para tres mujeres muy bonitas o hombres muy guapos el ámbar es que te lo juro que es verdad todo esto es tan real tan real es que hay otra fruta que también se les pone pero no recuerdo la uva la uva la fresa la fresa las manzanas las naranjas todas las frutas que te quieras ponerles son afrodisíacas principalmente la manzana roja porque se considera el pecado original la seducción la originalidad genialidad y sabiduría bueno pongo en un este en una cazuelita ¿cómo se puede llamar? un cuenco un cuenco donde tú quieras le puedo poner manzanas les echo miel les pongo miel y les pongo este canela eso es para la suerte y para el amor del dinero te voy a decir que a una amiga ni a él le funcionaba esto es de verdad agarraba una manzana y ponía el nombre de un artista famoso que ya lo conocía ella se la con gente de Timbiriche la banda y no sé qué y le puso pero esta no era de Timbiriche era de otra agrupación entonces le puso el nombre y lo bañaba con licor la banda y decía así vas a estar borracho de amor por mí y embriagado y le decía ¿dónde aparece eso? no, me salió porque estaba desesperada y el hombre yo lo veía la buscaba estaba bien embriagado de amor por ella inclusive tú una vez hiciste una petición así tú querías conocer a una artista una cantante mi amiga sí tú la querías conocer porque era una una artista famosa es una artista famosa pero tú la querías conocer ah sí decreté lo escribí dije tú vas a ser mi amiga y vas a venir a mi casa y vas a comer conmigo pasó el tiempo pasaron dos años y ella me habló de la compañía y dice que donde estaba oye me conocen y yo pero te quiero irte a comer le dije ok pero ven a mi casa Gustav después me acordé el decreto viene a mi casa me habla para eventos convivios yo iba a los conciertos de ella salían así los eventos Pandora Flans ella cuando iba a los eventos ella me cantaba a mí las canciones y conocerme en el público ya estaba funcionando el efecto y agarraba y me cantaba y cuál era mi sorpresa que íbamos a los eventos y yo aparte de su de su grupo que iba me decía sus choferes sus cocineros oye ella siempre habla de ti oye ella siempre habla de ti todo el tiempo toda la gente sus músicos le digo en serio y eso es algo muy bonito que le quiero muchísimo ahorita no lo sé pero de verdad en serio que la adoro con todo mi corazón porque era mi artista favorito ya junto con Gloria Trevi y todo y me encantaba más ella esta chica que es Floribón me encantaba más que ella entonces es una chica muy linda y es una historia grande y fuerte después de decir yo quiero trabajar anotaba en qué empresa quería trabajar yo en qué programas quería salir qué portada quería ocupar yo y las ocupé todas las portadas que yo quería ocupar las ocupé y al hacerlo en un solo año salían 140 revistas en un solo año en un solo año con el decreto metafísico y ocupé ¿piste récord entonces? sí y ocupé cinco portadas que yo quería y ahorita ya quiero otras portadas de mi lugar natal donde quiero estar y ocupé una portada imagínate de Foro Magazine fui portada de Foro Magazine que hay grandes artistas ahí como Laura Zapata Will and Levy han ocupado esa portada ¿y tú has estado ahí? yo ocupé la portada de Foro Magazine del año pasado apenas ocupé y habían chicos de la academia y de varios artistas de los medios de comunicación y actores de telenovelas y gracias a Dios tenemos como cerca de 32 personas y nada más había 12 portadas porque son los 12 meses del año y me tocó una de las 12 portadas a mí wow ¿qué mes de qué mes eligieron? ay creo que fue el mes del amor en vez del amor y la amistad fue el día del niño te sentiste como un niño con juguete nuevo entonces sí fue el día del niño entonces decreten todo lo que ustedes quieran decrétenlo es algo tan bonito también decreté la casa que quise comprar en Acapulco compré mi casa con vista al mar cerca de la quebra lo decreté decreté lo que quería hacer decreté que quería mi propio estudio de grabación también ya lo estoy teniendo y algo que yo quería decretar es desarrollo espiritual para poder ver ángeles eso es lo que más a mí me importa ver un ángel ver esta esta cuestión de este acercamiento y principalmente ves que todo este material es tangible pero también es pasajero lo que va a continuar es tu alma es tu alma lo que yo puedo ver y que una persona me diga aquí oye yo puse esto yo lo puse pero me funcionó no solamente uno mucha gente recuerdo que un amigo productor que quiero mucho me decía si una sola persona podemos esperar en el mundo damos por hecho le digo no yo quiero ayudar a mucha gente quiero que ayudemos porque tú eres el que está decretando que a una sola persona nada más vas a ayudar a todos pero bueno este tengo otra duda por ejemplo si yo cargo con un collar de cuarzos rosas que pasa ahí amor genera amor mira yo traerle yo cargo un este ahorita no los traigo pero tengo un collar de de cuarzos de color rosa de color rosa amor que pasa genera amor dulzura diplomacia atrae el amor adoración divina atrae el amor la belleza física en ti la belleza las emociones sentimientos te generas creador y doador de amor porque dicen por ahí regalar un cuarzo rosa o tener un cuarzo rosa es tener amor dentro de ti y eso lo lo percibe la la demás gente toda la gente tus amigos tus vecinos o sea toda la gente que te rodea que te ve lo percibe lo siente y es lo que transmite y el que no tengo ahorita un cuarzo rosa puedes visualizar una esfera un tubo rosa y empiezas a repetir yo soy amor divino yo estoy llenándome de intenso amor divino yo soy amor doy amor recibo amor para la gente me ama y yo amo doy amor y recibo amor multiplicado porque yo soy el amor de Dios en acción yo soy el amor aquí en mí ahora esto va a ser a cambiar y transformarte hasta tu mal carácter sobre todo eso mi geniecito que me cargo todos todos cargamos de repente bueno este Luis Fernando bueno como terapeuta como sanador espiritual que es lo que más te piden en tu consultorio este lo que más me piden en el consultorio es ay Dios no es tanto el amor quiero el amor pero no lo quiero quiero el amor pero no lo quiero quiero que me amen pero no lo quiero quiero que me amen pero no me gusta amar no me gusta si quiero que me amen pero como yo quiero y es que nosotros exigimos ¿sabes lo que pasa? nosotros exigimos a las personas que nos amen exigimos estamos exigiendo y desde las canciones fíjate hay una canción que está bien tan tóxica perdón la palabra ¿cómo sería? dice si me das amor amor yo te daré estamos condicionando es un si me das amor amor yo te daré es una condición es una condición muy fuerte no estás dando amor incondicional o sea estás pidiendo algo a cambio la gente nos quería hay otra hay otra cosa fíjate que ahora sea yo no quebre conciencia dice una persona cada puerta de un colegio es a donde puedo ir a ayudar pensando que estás imagínate un ridículo que se abre un hombre mayor y él era en la secundaria de cada escuela o sea te das cuenta o sea te pones a pensar Dios mío si de verdad que estábamos muy romantizados y decimos decimos cada cosa sin ti se me va la vida y es el aprendizaje que estamos teniendo se me va la vida sin ti o sea que estamos decretando a través de las canciones ¿verdad? porque constantemente lo estamos repitiendo ponemos una canción ponemos la misma canción la repetimos veinte mil veces y estamos decretando entonces y esa va va entrando contigo va entrando y estás haciendo real eso se está quedando se está quedando se está quedando y estás decretando ay yo no voy a cantar esa de los temerarios es que pues qué podemos decir tan buenas y lo más con una cerveza se estima una cerveza sí mira la cosa es que después de que cae la canción empiezas a decretar ya nuevamente yo soy amor yo tengo no es que es algo tan bonito es algo tan hermoso se dice que hasta que los temblores también aparte de los fallos de San Andrés que existe nosotros nos juntamos mentalmente y producimos y decimos en octubre ese mes del terremoto y luego el mes del testamento nosotros mismos estamos diciendo estamos decretando finalmente bueno este cuáles son voy a decir que cuáles son las este más bien tus redes sociales mis redes sociales donde te encontramos queremos hacer una cita contigo queremos una pues sí que me como dicen por ahí vulgarmente que me arregles mi asuntito que me apoyes que me ayudes en algún asunto en algún asunto espiritual ya sea para el amor ya sea para este el dinero la la fortuna la buena suerte el éxito la salud creo que nos puedes apoyar en todo eso sí claro tus redes sociales como decimos el cambio inicia con tu decisión estamos en Facebook en Luis Fernando Viles Oficial estamos ahí y en Instagram Luis Fernando 93 ahí pueden encontrarnos para hacer citas y poder trabajar con ustedes cuando tienes el comportamiento y la luz abierta y sobre todo la intención de cambiar porque necesitamos un cambio y el cambio empieza por nosotros y por nuestra un cambio de actitud de mentalidad y abrirnos más tenemos que no cerrarnos al contrario abrirnos más de mente ¿verdad? abrirnos completamente pero que necesitamos pero bueno Luis algún mensaje final porque creo el tiempo ya se nos terminó el mensaje final sería hay que cambiar ¿qué es alma gemela? veamos programas de alma gemela pero hacer dos preguntas ¿estoy preparado o preparada para recibir mi alma gemela? y dos ¿qué voy a hacer con el encuentro de mi alma gemela? ¿qué voy a hacer? ¿qué le voy a ofrecer? ¿qué estoy dispuesto a darle? igual va a ser mi cambio porque tengo que cambiar para poder darle la bienvenida a esa nueva vocera a esa nueva persona a mi vida ¿verdad? no tengo que seguir siendo la misma persona cuando llegue a esa persona que yo estoy pidiendo tengo que cambiar tengo que ser diferente no voy a ser el mismo ¿verdad? tengo que ser mejor tengo que ser mejor exactamente muchas gracias Luis Luis Fernando Aviles pues tu programa de televisión aquí también en Orbe Network ah ya va a empezar unos minutitos Universo Mágico tenemos a la lideresa de Red de Ayuda de Mujeres a nivel nacional síganos por Orbe Network en Universo Mágico también bueno pues muchas gracias nos vemos la próxima semana misma hora mismo canal vuelo de medianoche hasta la próxima gracias espéranos la próxima semana escúchanos por Promo Estéreo donde la estrella eres tú gracias